¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de cómo programar con AppSheet. En el video anterior estuvimos viendo cómo hacer una app de gastos con un reporte muy básico en donde nos iba mostrando nuestros gastos según la categoría de los gastos y una ventana para ingresar gastos a la aplicación. Hoy vamos a ver cómo crear un catálogo de productos en formato PDF y enviarlo mediante WhatsApp para que los clientes lo puedan descargar. Esa es una función de bots, se puede decir que es de nivel medio, medio básico, cómo generar PDFs. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación, nuestro editor de la aplicación. Vamos a abrirlo entrando a AppSheet.com Nos logueamos nuevamente con la cuenta que ya teníamos. Voy a hacer todo el proceso completo por si en algún momento se nos olvidó cómo hacerlo. Entonces ingresamos a AppSheet.com Esta es la página de inicio de AppSheet. La vez pasada entramos fue por medio de Drive. Hoy vamos a entrar directamente a la página de AppSheet. AppSheet.com Y le damos Sign In. Aquí entramos con Google, con nuestra cuenta de Google, con la que creamos la app. Y vamos a buscar la app que creamos. Se llama Base de Datas. Aquí está. A ustedes les va a aparecer solo una, si es la primera aplicación que crearon. Les va a aparecer solamente una, que es esta aplicación. Ok. Ya teniendo esta aplicación, si una persona vende productos y quiere tener un catálogo, lo primero que vamos a agregar a nuestra base de datos es una hoja de productos. Entonces vamos a abrir nuestra hoja, nuestro Excel, desde donde partió la base de datos. Para entrar a esta hoja, vamos a Data, vamos a Gastos y le damos clic donde dice View Data Source. Acá inmediatamente se nos va a abrir la hoja de gastos que creamos la última vez. Vamos a añadir una nueva hoja que se llame Productos. Y a esta hoja de productos le vamos a crear, ya sabemos que todas las, todas las hojas, las tablas deben de llevar una columna que se llame ID. Vamos a crear otra que se llame Nombre del Producto. Una que se llame, Categoría puede ser también, Productos por Categoría. Valor y una descripción. Entonces, para agregar esta tabla al AppSheet, lo primero que vamos a hacer es desde AppSheet, ingresar a Data y vamos a darle aquí Add New Data. Damos clic ahí, le decimos que con Google Sheet en la cuenta creadora de la App. Aquí vamos a traer nuevamente una hoja y buscamos la hoja que se llama Base de Datos. Y aquí nos van a salir las hojas que están disponibles, en este caso la de Productos que acabamos de crear. Guardar. Y ya tenemos esa hoja de productos almacenada en AppSheet. Aún no tenemos la vista, entonces para crear una vista de esa tabla le damos aquí en Views. Añadimos una nueva vista. Crear. Le vamos a decir que se llama la tabla Productos. Y seleccionamos la tabla Productos, obviamente que es la que queremos mostrar. Aquí tenemos varias vistas. La primera vez vimos una que es tipo Table y también hicimos un gráfico que es la tipo Chart. Ahora vamos a crear, por ejemplo, una vista tipo Deck. Para ver los productos. Le vamos a decir la posición de aquí. Organizamos la posición de las vistas. O clic acá donde dice View. Inmediatamente me lleva la vista y le digo yo quiero gastos, por ejemplo, al lado derecho. Productos. Edito la vista y le digo la quiero de primeras. Y reportes, por ejemplo, lo quiero en el centro. Entonces le doy reportes, editar y le doy que está en el centro. Productos. Lo voy a organizar de primeras. Reportes. Lo voy a organizar en el centro. Listo. Ahí ya está. Ahora en Productos vamos a agregar uno nuevo. Lo primero que debemos de hacer cuando agregamos la tabla al AppSheet es venir a la tabla y setearle los tipos, los campos, los tipos de columna. Sabemos que el ID ya lo va a detectar automáticamente como un Unique ID. Vamos a ocultar el ID porque normalmente no necesito mostrarlo. El producto es un texto. La categoría puede ser un Enum. Por ejemplo, si yo vendo ropa, voy a decir que tengo categoría de, por ejemplo, ropa de hombre, ropa de mujer, accesorios. Calzado. Y le puedo permitir que se agreguen nuevos valores al Enum. Guardo. El valor puede ser de tipo Price. Y la descripción podemos decirle que sea un Long Texto, que es un texto, pero pues más largo. O sea, admite más caracteres. No tenemos aquí la columna, por ejemplo, de código. Hay empresas o personas que tienen un código interno del producto. Entonces lo vamos a agregar, que se llame código interno. Creamos una nueva columna y le dimos código interno. Cuando yo agrego una tabla, una hoja a la tabla, por ejemplo, en este caso, una columna a la tabla. Por ejemplo, en este caso, código interno. Inmediatamente tenemos que regenerar la estructura de la tabla. Entonces, me voy a la tabla Productos y le digo que regenere el esquema. Le digo Regenerar. Y él me va a traer la columna Código Interno aquí a la aplicación. Si podemos ir a probar la lista de productos, le damos Más. Podemos ver que ya nos pide el código interno. Digamos el 101. El nombre del producto, pongámosle que son Zapatos Adidas. Adidas, que la categoría es Calzado y que cuestan, pongámosle 500.000. La descripción. Lindos, tenis, Adidas. Sí. Guardar. En este momento no tenemos, por ejemplo, la foto del producto. Entonces, ah, yo quiero agregarle la foto del producto también. Bien, entonces venimos acá y le decimos Foto. Le agregamos una nueva columna y sabemos que cuando se agrega una nueva columna, inmediatamente hay que venir al AppSheet y Regenerar. Porque si seguimos agregando datos o algo, puede generar errores. Y los datos después se van a quedar almacenados en el dispositivo y no van a subir a la nube. Porque no encuentra una concordancia entre las columnas que tiene el AppSheet y las columnas que tiene el Excel. Listo. Aquí ya agregamos los zapatos, la foto, le vamos a decir que es de tipo Image, tipo Imagen. Y vamos a guardar. Ahora vamos a agregar unos tenis, Adidas, una foto. Vamos a agregar una foto, por ejemplo, esta. Listo. Entonces a estos tenis le vamos a dar a que editar y yo simplemente le cargo la foto, guardo y ya podemos ver nuestra vista tipo Deck. Él aún no he organizado la vista, él ya la toma por defecto, entonces me trajo el nombre, el código y la foto. Puedo eliminar o puedo editar. Esto ya la vamos a editar, ya vamos a configurar esta vista. Entonces vamos a la tabla, a la vista de productos, que lo puedo hacer desde acá abajo, lo puedo hacer desde este lápiz. Esto yo lo puedo deshabilitar de acá, porque a veces es canzón, pero si lo habilito puedo editar cada cosita de estas, cada acción. La puedo editar, cada vista, cada columna incluso de la tabla. Entonces vengo aquí a productos y le digo que quiero que no se muestren las acciones acá, o que quiero solamente que se muestre la de editar. Y ya. Le puedo decir también que la primera, la primera valor que se muestre puede ser el nombre del producto, que el segundo sea el código interno, también podemos decirle que sea la categoría. Y la imagen principal, que sea la foto. Él automáticamente me toma aquí la auto-asigna, pero pues uno le puede seleccionar la foto, que puede ser redonda o puede ser cuadrada. Ahí vamos viendo cómo va quedando. Las podemos agrupar. Bueno, por ahora la vamos a dejar así, guardar. En este momento ya tenemos un catálogo en la app creado de productos. Yo desde la app puedo ver mis productos, cuánto valen. Incluso más adelante vamos a ver el tema de inventarios también. Pero por ahora ya tenemos el catálogo. Ahora lo que necesitamos hacer es generar un PDF de este catálogo de productos que tengo acá. Entonces para eso vamos a agregar una tabla que se llame catálogo PDF. Catálogos PDF. Le vamos a poner lo mismo, un ID que siempre los llevan todas las tablas y le vamos a decir que aquí es la fecha y hora en la que se generó el catálogo. Fecha y hora. Y ya por ahora no necesitamos nada más. Vamos a refrescar el editor para poder volver a llamar la tabla de catálogos PDF. Ya sabemos que lo podemos hacer desde el más, agregando la hoja. Buscamos base de datos y seleccionamos la hoja catálogo PDF. Listo. Vamos a ver un tema muy interesante que son los bots. Los bots le ayudan a uno a enviar correos automáticos, automáticamente cuando hay un cambio o se agrega un registro en la aplicación, incluso cuando se elimina, cuando se edita determinada columna. Entonces ellos siempre se pueden ejecutar de cualquier manera, incluso automáticamente todos los días, cada semana, que también vamos a ir viendo cómo se hacen esos reportes programados. El bot que vamos a activar en este momento va a ser un bot que genere un archivo en PDF. ¿Cómo vamos a generar el archivo PDF? Tenemos que tener un lugar en la aplicación donde al hacer clic o al hacer algún movimiento, que le podemos decir generar PDF, para que el robot sepa en qué momento tiene que ir a hacer el PDF. Entonces ya tenemos la tabla catálogo PDF. La vamos a setear, le vamos a decir que el ID no lo muestre, ya sabemos que el autocompute me pone UnicID automáticamente, y la fecha y hora va a ser de tipo Daytime. Le vamos a configurar que siempre sea el valor NOW, o sea, ahora, fecha y hora del momento en el que entró el registro a la aplicación. Bueno, ya tenemos la tabla seteada, ahora vamos al robot. Perdón, antes de ir al robot, vamos a crear esa vista que nos permite generar los reportes. Perdón, los catálogos PDF. Entonces vamos a agregar una nueva vista. La vamos a decir aquí que se llame generar reporte PDF, generar catálogo. Le decimos que es en la vista, en la tabla catálogos, la que necesitamos afectar, y que va a ser una vista tipo, puede ser form. Puede ser form. Le vamos a dar, sí. Ya tenemos la vista catálogo, esta la podemos dejar en el menú, la ubicación, que no salga acá, sino la vamos a dejar en el menú lateral, aquí está. Entonces le digo que es en el menú, le digo generar catálogo. Una vez tenemos este registro, podemos guardar. Esta vista lo único que nos va a hacer es guardar un registro con una fecha y hora. Sí, vamos aquí. Voy a guardar para que quede los cambios. Podemos ver que aquí en catálogo PDF lo hice dos veces, se me generó dos códigos con dos horas diferentes. Y desde aquí podemos ver que se puede generar. Listo, aquí estamos guardando simplemente un registro en la tabla. El robot aún no se ha activado, no sabe cómo se debe activar. Para eso lo vamos a programar. Entonces nos vamos acá al robot y le vamos a decir crear mi primera automatización, crear nuevo bot. A este bot lo vamos a llamar, generar catálogo. ¿Cómo se genera el catálogo? Entonces, configuremos el evento. ¿En qué momento el bot se va a activar? Cuando agreguemos, solamente cuando agreguemos un registro a una tabla. Podemos hacerlo cuando se agregue o se edite una tabla, cuando se agregue o se elimine un dato de una tabla, cuando solamente se elimine, cuando se elimine y se actualice un dato de una tabla, o cuando solamente se actualice, o cuando todos los cambios. Entonces, tenemos el catálogo PDF. Cuando ingresa un dato a la tabla catálogo PDF, sin ninguna condición, solamente que ingrese el dato, ¿qué va a hacer el robot? Le vamos a decir crear un paso personalizado y le vamos a decir, podemos tener varias opciones que puede hacer el robot, que también las vamos a ir viendo a medida del curso. Puede enviar un correo, puede enviar una notificación, un mensaje de texto, hacer un webbook, hacer un llamado por webbook, crear un archivo, llamar un script. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un archivo. En estos pasos, yo también puedo hacer acciones de la aplicación. Por ejemplo, agregar un nuevo registro a una tabla, copiar datos, todas las acciones que tenemos aquí en Actions, podemos llamarlas desde aquí. Si el bloque es de tipo run a data action. En este caso, vamos a decirle que corra la tarea create a new file. Lo va a hacer desde la tabla catálogo PDF. Va a ser de tipo PDF. Hasta aquí podemos guardar. Perdón, aquí va a ser de la tabla productos. Y le vamos a decir que me cree un template. De esta tabla productos que estamos seleccionando, me va a crear un template. Ya vamos a ver cómo funciona ese template. Entonces, acá le damos guardar. Listo, una vez ya tenemos el archivo generado, le vamos a dar a abrir, ver, perdón. y él nos generó un archivo de Drive, un Google Docs. Este archivo lo vamos a configurar, lo vamos a adaptar a nuestra forma de catálogo. En este momento, él nos mostraría, así como está el archivo, vamos a hacer una prueba que nos mostraría en nuestro Drive. Vamos a abrir Drive. Ahí apenas le dijimos que creara un archivo, que creara un archivo, él lo guarda en el Drive. Vamos a ver aquí archivos recientes. Y aquí debería aparecer el PDF una vez nosotros agreguemos el registro que activa el robot. Vamos a guardar. Y vamos a hacer una prueba. Entonces, vamos a generar catálogo y le damos guardar. Inmediatamente vamos a ver que se genera un nuevo archivo en el Drive. Aquí podemos ver que darle unos segundos y ya lo generó. Podemos abrirlo y hasta el momento lo generó así. Productos, código interno que lo está tomando como una fecha, ya lo vamos a cambiar. Nombre del producto, categoría, no trae nada más. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho qué es lo que debe traer. Solamente le estamos diciendo vaya a la tabla producto y traiga sus datos. Pero no le estamos siendo específicos. qué es lo que debe traer. Vamos a empezar a configurar este archivo para darle forma de catálogo. Lo primero que yo hago es dejar sin márgenes el formato. Si lo dejamos sin márgenes en cero y vamos a empezar a configurarlo. Entonces, el título sería catálogo. aquí traería los productos lo podemos borrar. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un listado de los productos que queremos mostrar y cómo los queremos mostrar. Entonces, para hacer esto, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hay una función en AppSheet que se llama startend. Startend. Todo lo que se ponga en el medio del startendend se va a repetir el número de veces de la lista que se coloque dentro del start. ¿Me explico? Vamos a llamar en este momento un select con la función select. Lo que vamos a hacer es seleccionar vamos a seleccionar todos los datos de la tabla productos. Sí, entonces, select productos columna id entonces, seleccioname todos los productos la columna id en donde true o sea, todos. Yo aquí en este true lo puedo cambiar lo puedo reemplazar por una condición por ejemplo tráigame todos los productos que solamente son zapatos entonces le diría donde categoría es igual y a un select solamente de los zapatos pero voy a traerlos todos para el ejemplo porque yo necesito mostrar todo mi catálogo entonces true o listo ahora teniendo este select ya listo lo que vamos a hacer es al final recuerden que todo lo que se ponga en medio del start y el end se va a repetir entonces si yo tengo un producto me traería el código interno el nombre el valor la categoría de la foto del producto que hay si tengo dos entonces me haría esto me trae el código interno del primero acá debajo en el archivo ya generado me va a traer el tercero si tengo tres me trae los datos así sucesivamente entonces vamos a ver hasta aquí cómo funciona start select cómo funciona vamos a mirar que no tengamos ningún error para saber que esto está funcionando bien vamos a la app le vamos a actualizar y en el robot vamos a darle test cuando le damos test él no debe generar ningún error acá si hay algún error por ejemplo de escritura que escribimos mal select por ejemplo le quitamos la T y venimos y actualizamos el robot él de una vez debería generar un error me dice que no encuentra la función y no podríamos no podríamos probar el robot como tal entonces miramos que todo está bien y desde aquí actualizado está bien y ahora sí lo probamos entonces vamos a generar un catálogo le damos guardar y vamos a ver en nuestro drive en archivos recientes que se va a crear el documento PDF acá ya se creó si tenemos catálogo de mi tienda el código interno nombre del producto el valor eso ya le podemos dar un poquito más de orden y la foto entonces hasta ahí ya llevamos nuestro catálogo vamos a hacerlo con dos con dos productos vamos a agregar otro producto que se llame código interno 102 nombre del producto sería tenis adidas para mujer la categoría sería calzados ya cuestan 300 una descripción hermosos tenis y vamos a subirle una foto cualquiera por ejemplo esta y la arrastramos la subimos guardar en este momento ya tenemos dos productos ahora quiero generar el catálogo de esos dos productos le voy a generar guardo y me voy a nuestro drive vamos a ver que se generó un nuevo archivo esta es la foto que se acabó de subir al catálogo porque todos los fotos y todos los archivos que uno sube a la app quedan en nuestro drive fotos, archivos, pdf documentos todo lo que se suba va a quedar en nuestro drive drive es la base de datos donde almacena todo ahora abrimos el archivo y podemos ver que ya tenemos dos tenis con dos fotos hasta ahí yo podría descargar el pdf y mandarlo por whatsapp normal pero ahora lo que vamos a hacer es desde appsheet una función para yo poder descargar ese pdf creado vamos a crear entonces como un histórico de descargas de generación de pdf vamos a crear acá entonces por ejemplo reportes catálogos generados le decimos que de la tabla catálogo pdf es una tipo table y aquí me salen todos los catálogos que yo he generado que vamos a hacer que cuando yo entre a uno de estos a uno de estos catálogos generados puede dar clic en descargar y descargar el pdf que se me generó en ese momento a esa fecha y a esa hora esto lo vamos a poner en el menú aquí está catálogos generados también podemos hacer de que cuando se guarde salga aquí el catálogo para descargar vamos a ver cuál es la forma más práctica la idea es ver el último catálogo bueno vamos a ver el último catálogo el último catálogo generado voy a ocultar esta por ahora una vez se crea el registro vamos a crearle una url para ir a descargar ese catálogo entonces lo primero que debemos de hacer es a nuestro archivo creado ponerle un nombre en este caso él nos pone el nombre appsheetdoc vamos a ponerle que se llame el id ¿por qué el id? porque es un alfanumérico y con ese vamos a poder descargar más fácil e identificar más fácil el archivo que se está guardando en el drive acá podemos ver que el archivo guarda el nombre appsheetdoc y guarda una fecha y una hora esta fecha y esta hora que salen acá se pueden desactivar dándole clic en disable times tab entonces yo guardo y vamos a ver que cuando genere un nuevo catálogo automáticamente se me va a generar un archivo generar catálogo se me va a generar un archivo pero con el código alfanumérico del registro que entró en ese momento sería este mismo código de acá generar catálogo sería este mismo 1191 generó acá el 1191 entonces hasta ahí ya tenemos el archivo creado listo para descargar lo que necesitamos ahora es generar una url para descargar este archivo ok antes de crear el link que nos va a generar la url para no manejar ese historial que habíamos creado ahorita acá de esta vista de catálogos generados que estaba acá que es un historial de todos los últimos catálogos que se van generando la vamos a ocultar y vamos a decirle que cuando yo guarde un registro automáticamente se me vaya al detalle de ese registro generado eso lo hago desde la vista del formulario y me voy acá y le digo que apenas finalice la vista vaya al detail de ese catálogo generado vamos a guardar y vamos a probar que cuando yo genere un catálogo automáticamente a las 10 y 26 me muestra ese catálogo si genero otro a las 10 y 26 y 37 me muestra a las 10 y 26 y 37 ese catálogo la idea es que aquí me salga la url para poder descargar ese archivo entonces como genero yo la url creo una columna nueva que se llame urlpdf esta url se las voy a dejar en la descripción del video esta url es algo así esto puede ir en texto hasta aquí aquí lo que hacemos es concatenar perdón el app name que sería el app name sería lo que encontramos aquí en la url en este caso se llama base de datos y todo este número y ese app name lo ponemos acá el table name sería en la tabla que en este caso se llama catálogo pdf catálogo en el piso pdf y el fill name sería la ruta donde está que sería app sheet data otra vez el app name que es este todo este número de acá iría en el app name y la carpeta files y el nombre del archivo entonces aquí es donde el nombre del archivo sería vamos a concatenarlo el ampersand es para concatenar concatenar el id y concatenemos la palabra .pdf listo una vez tenemos esto le vamos a decir que es de tipo de tipo url guardamos y vamos a ver si funciona listo acá está la url vamos a ponerle aquí la acción para que cuando pulse sobre esto se me abra el link le vamos a decir que en la tabla catálogo pdf hay una acción que se llama open url le vamos a decir que se muestre inline en la columna url sería esta cuando le doy click me llama a ese archivo que es el mismo que está en drive listo hasta ahí vamos bien ahora que vamos a hacer vamos a crear la columna para poder enviar esa url por whatsapp entonces le decimos url whatsapp como va a estar hecha la columna url whatsapp url para enviar mensaje de whatsapp la primera la primera columna me trae los ejemplos y sería esta esta url de ejemplo la vamos a copiar y la vamos a pegar acá en la url de whatsapp que nos dice que debe llevar el whatsapp number entonces vamos a empezar a concatenar vamos a crear una columna que se llame whatsapp al que se va a enviar pongámosle n whatsapp para saber que es el número de whatsapp n whatsapp ya la vamos a crear y con el ampersand la concatenamos entonces n whatsapp lo concatenamos con lo siguiente de la url que sería este whatsapp number es el número que estamos poniendo n whatsapp sería este texto hasta aquí y aquí en url le vamos a llamar la url del whatsapp del pdf que creamos anteriormente la columna pdf url el pdf guardar me dice que no nos reconoce n whatsapp porque no la hemos creado entonces vamos hasta aquí a guardar vamos a la base de datos y le decimos n whatsapp regeneramos la tabla para que la reconozca y el error se debería quitar listo entonces este n whatsapp nos va a llevar el número al que deseamos enviar ese whatsapp entonces lo vamos a poner lo vamos a poner aquí como un valor editable vamos a decirle que el número de whatsapp sea editable para que cuando yo coloque el número la url se me modifique y cuando le dé click a esta url me lleve al whatsapp para poder mandar el archivo vamos a decir que la acción de catálogo que se llama ah bueno vamos a decirle que este url de whatsapp es una url para que me genere automáticamente la acción y cuando ya tenga la acción la llamo y le digo que la muestre en la columna url de whatsapp aquí listo vamos a colocarle mi número para ver si funciona 314321 0640 antes de eso hay que ponerle el 57 que es el código del país ese no lo puse aquí en la url vamos a ponerlo 57 más el número de whatsapp más el texto que sería la url para descargar el catálogo entonces probemos pusimos el número 314320 enviar aquí nos sale para enviar entonces como no funcionó ahí lo que hay que hacer es codificar la url entonces le decimos encode url que me codifique la url que le estoy enviando pero antes de eso le ponemos un mensaje como mira mi catálogo mira mi catálogo si lo concatenamos con la url del pdf y guardamos encode ah está mal escrito encode url encode url encode url ok listo entonces damos clic sobre este y nos dice me lo estoy enviando a mi mismo mira mi catálogo dos puntos y la url para descargar si yo ya voy aquí al chat pues ya lo enviaría y podría la otra persona abrir la url del pdf que sería esta la cual nos daría el pdf vamos a hacerlo porque este es de la mañana vamos a hacer uno nuevo vamos a ponerle vamos a darle guardar acá nos sale para meter el número de una vez también o desde el formulario y desde aquí mira mi catálogo que es esta url que si la abro me va a abrir el pdf espero muchachos que les sirva la clase de hoy que es algo pues todavía no hemos llegado a a lo que quiero llegar que son los niveles avanzados donde vamos a ver ocr vamos a ver otro tipo de aplicaciones esta aplicación la vamos a ir construyendo y la vamos a ir haciendo más grande cada vez le vamos a ir metiendo nuevos módulos espero que pongan este video en uso y muy pronto nos veremos con un video nuevo muchas gracias